No sabía que estaba siendo grabada. Hola despachados. En el puesto número 1 está un hombre que lo arriesga todo por la limpieza. Este increíble video se volvió viral en las redes sociales, luego de que mostraran a un hombre limpiando los vidrios de su balcón del lado de afuera, parado al filo del mismo, en los últimos pisos de un rascacielos. Las imágenes fueron compartidas por un usuario con más de 6.000 seguidores en TikTok, y mostró la escalofriante escena en la que este adicto a la limpieza no le importa arriesgar su vida con tal de que el vidrio quede completamente impecable. Luego en las imágenes podemos ver un paneo que nos muestra la cantidad de pisos que hay debajo del suyo. Allí queda plasmado que está muy lejos del suelo, por ende, si llegase a resbalar o caer al vacío, no tendría absolutamente ninguna chance de sobrevivir. Finalmente los internautas realizaron la valentía de este limpiador y el coraje de no importarle nada más que el cristal limpio. En el puesto número 2 quiero hablarte de una increíble hazaña en el aire. En un video de 22 segundos podemos ver cómo varios aviones F-16, conocidos como Thunderbirds, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se acercan a pocos centímetros de distancia. Esto sucedía durante unas demostraciones aéreas y es un truco al que se refieren como contar remaches a 350 nudos, el cual es realmente increíble. Quizás podríamos pensar que es como estar a pocos metros de un auto en la ruta, pero lo que realmente llama la atención es que estos aviones viajan a grandes velocidades y pueden alcanzar una altura de hasta 12.195 metros. Lo cierto es que, según los pilotos, los jets pueden volar una distancia de hasta 45 centímetros entre sí, mientras viajan a casi 640 kilómetros por hora. En el puesto número 3 te quiero hablar del increíble video de un perro que aprendió a tocar el timbre de su casa. Una mujer de Alto Tacuarí, estado de Mato Grosso, Brasil, obtuvo con su teléfono celular un momento increíble en el que un perro toca el timbre de su casa para que sus dueños le abran la puerta. La vecina que grabó la secuencia la compartió en internet, donde rápidamente se hizo viral. El animal en cuestión se llama Faizca y en la grabación se ve que tiene una habilidad poco común. Y es que si bien sus dueños revelaron que jamás le enseñaron a su perro a tocar el timbre, él solo encontró la manera de hacerle saber que quería entrar. Según contó la familia, ante la insistencia de que todos los días sonara el timbre, decidieron instalar cámaras para ver qué era lo que sucedía. Fue entonces que vieron que no se trataba de niños del barrio bromeando, sino de su perro. Lo cierto es que, al revisar las filmaciones, vieron cómo se paraba en sus dos patas traseras hasta alcanzar el botón para hacerlo sonar. En el puesto número 4 nos encontramos con la cámara oculta. Karlyn Perry, una mujer que vive en Sacramento, California, encontró una cámara escondida al interior de un detector de humo que estaba colocado en el techo de su habitación. Al quitarlo, el aparato no contenía nada relacionado con esa tecnología, por el contrario, solo había una cámara de video que se activaba a través de sensores de movimiento. Según ella misma relata, su complejo de departamentos informó que una persona del área de mantenimiento había ingresado a su edificio para reparar las alarmas contra incendios. Pero el dispositivo era falso, y la cámara en su interior apuntaba directamente a su cama. La mujer se quedó con su familia desde entonces y los administradores del departamento le permitieron terminar con su contrato de alquiler antes de tiempo. Finalmente, el caso fue elevado a las oficinas del sheriff del condado de Sacramento y las investigaciones habrían comenzado. En el puesto número 5 quiero hablarte del video de un aterrador nido de serpientes. El propietario de una vivienda al oeste de Dallas, en Texas, se llevó una terrible sorpresa cuando intentaba arreglar un problema con el cable de su televisión. El hombre descubrió que debajo de su casa vivían ni más ni menos que 45 serpientes de cascabel. El individuo llamó enseguida a una compañía especializada en este tipo de animales para que se encargaran de retirar a los reptiles de la vivienda. Los trabajadores se quedaron sorprendidos ante la cantidad de serpientes, donde la más grande alcanzaba un metro y 67 centímetros de longitud. Según afirman desde la compañía de remoción de reptiles, estos comienzan a emerger debajo de las viviendas de Texas a medida que aumentan las temperaturas, y esto hace que el riesgo de mordedura de serpiente también aumente considerablemente. Finalmente, el video compartido en YouTube acumula un gran número de reproducciones, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios de la comunidad. El puesto número 6 es para el circuito espía en los baños de mujeres en Rusia. El canal independiente de noticias ruso, TV Rain, publicó un informe de investigación sobre una red de cámaras ocultas en baños de mujeres en Moscú. La filmación circula por internet en todo el mundo, mientras que las mujeres que aparecen en los videos lo desconocen. Un pequeño grupo de mujeres, liderado por Polina Anishimova y ayudada por un informante anónimo y su acompañante pirata informático, está luchando, intentando que las leyes del orden rusas tomen parte en el asunto. Lo cierto es que el informante anónimo comenzó a investigar los videos cuando una de sus familiares se convirtió en víctima, por lo que está averiguando quién es el responsable, mientras ayuda a otras mujeres usando una aplicación para localizarlas, que relaciona sus fotografías con una red social. El puesto número 7 es para la mujer poseída del supermercado. Los supermercados suelen contar con cámaras de vigilancia y en ellas pueden quedar registrados momentos de lo más extraños, como esta imagen que vemos a continuación de una mujer supuestamente bailando en los pasillos. Aunque no siempre nos encontraremos con videos simpáticos, sino que algunos pueden ser aterradores como el de esta mujer en China. Las cámaras captaron el momento en el que la mujer se deja caer de rodillas y empieza a gritar, en lo que parece una posesión demoníaca. Las personas en el lugar conmocionados intentan ayudarla sin obtener éxito, pero luego de unos minutos todo vuelve a la normalidad, cuando al parecer el demonio se retira del cuerpo de la comensal. Muchas personas se muestran incrédulas ante las imágenes y no creen que esto sea posible. Sin embargo, otros afirman que podría ser cierto debido a cómo se comporta. En el puesto número 8 quiero hablarte de la modelo que descubrió una cámara oculta en un Airbnb. Una modelo estadounidense llamada Alex Andón había alquilado un alojamiento a través de la plataforma Airbnb en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, y descubrió durante su estadía una cámara oculta disfrazada de cargador de teléfono. A simple vista el dispositivo luce como un simple transformador para corriente con conexión para un cable USB, pero esconde una entrada para una tarjeta de memoria portátil que almacena las imágenes registradas por una lente colocada en la parte delantera. La influencer se quejó a la policía, pero le dijeron que su caso se encontraba en una zona gris, es decir, que no estaba claro si el anfitrión había cometido algún delito. Y para finalizar, en el puesto número 9 te quiero presentar al piloto que voló frente a un tornado. Un hecho insólito ocurrió en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, cuando un piloto voló alrededor de un tornado y lo registró con su celular. David Evans, piloto estadounidense, captó el tornado cuando hacía el trayecto entre las ciudades de Minko y Tatl, y el sorprendente video fue publicado en la cuenta de Twitter de la esposa del piloto y se hizo viral. Lo cierto es que Evans se encontró con una circulación de aire ancha y débil, de unos 120 kilómetros por hora, que se estaba extendiendo hasta convertirse en una nube en forma de embudo. Y este tipo de eventos pueden convertirse en un devastador tornado. Y así finalizamos el parche de hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos.